Bueno, me he cambiado un poco la ropa que he ido encontrando y he comprado y tal Como podéis ver está guapete, eh, me he comprado este gorro Lo único que he cambiado es el... Ah, ¿me lo puedo cambiar? Esto no lo sabía yo No sabía yo que podía hacer esto también Claro, es que me gustaría ir así ¿Puedo cambiar el...? Ostras, esto no lo sabíamos, eh Esta es una pasada, pues me voy a poner los colores de... Claro, esto ya empieza a ser otra cosa, eh Entonces ahora vamos a dirigirlos a ver al profesor Fitch Ya estamos aquí Profesor Fitch ¿Qué tal? Ah, ahí está Hola, señor Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat Eso he oído Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades Tiene razón Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca Por supuesto Bueno Continuamos Fitch Trabajo para usted Venga Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo la agenda... Su agenda puede esperar indefinidamente, como estos asuntos Pensaba que tras todos los problemas que me causó con Norrick Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Hola Pues me tengo que ir yo solo Ese hombre es exasperante Por desgracia nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más Pero, profesor No tenemos elección No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda Pues vale Sebastián habló de colarse en la sección prohibida Tal vez se le ocurra algo Pues sí Bueno, ya estamos llegando Sebastián, hola ¿Para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fick, pero está en la sección prohibida de la biblioteca Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida Y es cierto Esta noche, donde la biblioteca No se lo digas a nadie Gracias, Sebastián Nos vemos más tarde ¿Qué pasa ahí? Oh ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar Los prefectos Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner Así que no podemos dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera Hay un hechizo que debes conocer El encantamiento desilusionador Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar Si lo lanzas parecerás poco más que un efecto de la luz Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así No es tan eficaz como las capas Pero estas son caras Los hechizos Bueno Son gratuitos Pruébalo ¿El qué? Me va a enseñar un hechizo nuevo A ver ¡Corre que me pilla! ¡Corre! Desilusionador Vaya Hasta mis compañeros me enseñan Silencio ¡Hala! ¡Qué bien! Ahí hay una ¿Cuánto dura el hechizo este? Eso ha sonado sospechoso Pues volvamos por aquí Venga Sí, sí Rayos La bibliotecaria sigue aquí Deprisa Tras la estantería Ya está La llave está en el cajón de ese escritorio Esto es lo que vamos a hacer Crearé una distracción para traerla Tú céntrate en conseguir la llave Nos vemos fuera de la sección prohibida Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra Confía en mí Sí A ver ¿Qué distracción va a crear el pollo este? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Aquí Está la llave Vale Y ahora vámonos por allí Menudo desastre Uy, uy, que me ve, que me ve, que me ve Quiero coger una cosa que he visto aquí Uy, ahí abajo Vale Ahí hay un cofre Que por supuesto lo vamos a abrir Túnica de académico Wow Interactuar Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro por su portada Uy, ya sé cuál es ¿Escaleras abajo? Hay gente aquí abajo, entonces Un fantasma Que no te vea Que no me vea Rebelio Están ahí los dos Uy, 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 que me ven Corre, que me ven Ya debería estar No hace falta que sigamos ocultándonos ¿No hace falta? ¡Rebelio! ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne Para que pueda volver a Hogwarts Porque sabe Merlin que los demás se han robado ¿Por qué crees que encontrarás una cura? Uy, perdón ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No Probamos con todos De la enfermera Blaine y a San Mungo Pero puedo investigar por mi cuenta Tú ahora no debes preocuparte por eso Centrémonos en lo que estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea Hay dos fantasmas ¿Veis? Están ahí Para empezar Esto es levioso Ya me lo conozco, ¿eh? Ja, ja Venga, otra página ¡Rebelio! Madre mía, si hay cosas aquí, ¿no? ¿A quién tenemos aquí? ¡Sebastián Salove y su compinche Metiéndose a cotillear en sitios que no deben El fantasma burlón ¡Qué malote sois! ¡Os van a pillar! Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa para todo esto ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura ¡Repar! ¡Era este, ¿no? Sí Vale Que no nos confundamos ¡Rebelio! Venga, sigamos Madre mía, ¿dónde estamos yendo? Otro cofre por ahí abajo ¿Dónde? Venga, vamos a investigarlo No sé si meterme ahí, ¿eh? Venga, va Este cofre lo puedo abrir Máscara de maricón mío ¿A dónde conducirá esto? Pues no lo sé ¡Dale! ¡Rebelio! ¿De qué me suena este sitio? ¡Rebelio! Sigamos por aquí Guardias preparados Era de esperar Se acabó Y he ido también Vale Ver aquí Ahí va A lo mejor la magia antigua No tenía que haberla utilizado aún Pero Me ha molado ¡Uf! 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 ¡No! ¡No te ocultes! ¡Vaya, por Dios! ¿Me voy a curar? Y otra vez ¿Y por aquí ¿Qué puedo hacer? ¿Voy avanzando Y va saliendo? ¿O? ¡Qué bien! Perfecto Y ahora Es ahí ¿No? Sí ¿Y ahí abajo ¿Qué es? ¡Oh! Se activa y se desactiva Vale ¡Rebelio! Sigamos Este será el camino Pero ¿A dónde? Yo por si acaso ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Pues sí Hostia Hostia Una de guardias Una de guardias Que flipas ¿Eh? ¡Rebelio! Primero se dan Esos dos Pues sí ¡Muerto! 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 Vale Vale ¿Vale? ¿Y ahora tú? ¡Uy! La hostia que me ha dado ¡No! ¡No, pero! ¡Madre mía! Las pociones no me duran nada conmigo A ver si me acuerdo ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Se acabó! ¡Uy va! Que ya me estoy quedando sin pociones ya ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡Eso es! ¡Y eso qué es! ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Oh! Y me he quedado sin pociones, eh Hostia Si que la he liado parda, eh Que soy muy malo aún, eh Con esto Resulta que es un hijo Esperemos que no tenga que luchar contra nadie Porque estoy vendido ya Necesito más pociones Un pensadero, ¿no? Metáis la cabeza ¿Qué es este lugar? Una aldea, ¿no? Parece ser ¿Podrían ser los fundadores de Hogwarts? Podrían ser, ¿no? Tienen sus colores Hufflepuff Gryffindor, Ravenclaw Y Slytherin Bueno, ¿esto es Slytherin? ¿O no? Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackama? Bienvenida Isidora Morganac ¿Profesor Ruckwood? ¿Profesor Bacar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts Así es Me alegro Y más teniendo en cuenta su situación inusual Empezando en quinto año Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto No conocía ningún caso más Señorita Morganac Cuando hablamos ayer después de clase Preguntó sobre los Preciosos remolinos que vio hace años Cuando visitamos su aldea Supe quiénes eran al instante Cuánto les agradezco lo que hicieron Fue un placer Aquel día vi remolinos de magia Por todas partes Mi padre insiste en que Fue cosa de mi imaginación desbocada Pero parecían muy reales Y no era tu imaginación Percival El profesor Rackam también los ve Pero no sabíamos que nadie más pudiera No lo entiendo ¿Qué son? Los susurros O rastros Que aparecen cuando se usa Un cierto tipo de magia antigua ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua Entonces Si veo rastros de magia antigua ¿También puedo usarla? Con un buen entrenamiento Pero No adelantemos acontecimientos Señorita Morganac Antes de que pueda enseñarte a usarla Debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos Solo unos pocos elegidos pueden usarla Por lo tanto Le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí A nadie Uy Esa cara Esa cara se la he visto a muchos ya Te has colado en la sección prohibida Otra vez No has superado aún estas travesuras Está claro que los castigos no sirven No sirven, ¿no? Me temo que debo dar parte al director Pero Dicho esto Pips me informa de que esta noche no has venido solo Uy Si te han obligado Te pido que me lo digas Eres brillante Aprovecha Mira lo fantasma No había nadie más He venido solo Oh Ay, Sebastián ¿Qué va a decir tu tío? Eso es Alto ¿Ha accedido a la sección prohibida? Pero, ¿cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles Mejor De acuerdo De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida Como indicaba el mapa Quiero oírlo todo Pero primero Echemos un vistazo ¿Está mirando a mí o al libro? ¿Está haciendo así? Ahora sí me está mirando al libro Oh, cielos Parece que faltan páginas Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros ¿Me cachis? Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts Creo que lo sé, señor Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro Otro pensadero por el corazón de Godric El hombre que pime, Percival Rackham Fue profesor aquí En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores Usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía Miriam tenía razón ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo Estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo Ella también podía ver rastros de magia ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro Me lo tendré que llevar a Londres El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George Lo entiendo Veré que puedo averiguar Vaya, vaya Bien No descuide los estudios Su trabajo con la varita mejora día a día Pero debe prestar atención en herbología y pociones La magia es mucho más que los hechizos Lo necesito Suficiente para no aburrirme en su ausencia Lo ha hecho excepcionalmente bien Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso Y no descuide a sus amigos Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también Ya te digo Necesitamos pociones Si no No me muevo No me muevo No me muevo No me muevo